Bienvenidos a Criptoaprendizaje, el canal de YouTube donde aprenden sobre criptomonedas y sobre mucho más. Hace unos días, en la sección de la comunidad de YouTube, hice una encuesta donde les pregunté sobre qué quería que tratara el próximo video. Y han elegido juego de Telegram, por eso hoy ese será nuestro tema. Así que comenzamos. Como les comenté hace un momento, el tema de hoy serán los juegos de Telegram, que últimamente están dando mucho de qué hablar y vamos a ver de qué se trata. Para ello, el día de hoy vamos a ver 7 juegos más una sorpresa. Y por ello vamos a comenzar. El primero de los juegos que está dando mucho de qué hablar es este que ven en pantalla que se llama Docks. Realmente es muy sencillo y es tan simple como darle en el bot o en el enlace que les dejaré en la descripción y simplemente darle Let's Go. Una vez que le dan Open, el bot hace su proceso y calcula los Docks o los puntos que nos otorgan con base en dos criterios. El primero depende de hace cuánto tenemos nuestra cuenta de Telegram y el segundo de si tenemos Telegram Premium o si no lo tenemos. Como ven en pantalla, a mí me han asignado 3573 Docks porque tengo Telegram hace alrededor de 5 años. Por supuesto, también se puede referir a personas y por ello si quieren usar el enlace que les voy a dejar, pueden hacerlo con mucho gusto. Al respecto sobre Docks o Docks House, podemos decir que es un bot de Telegram relacionado con las criptomonedas y posiblemente un juego airdrop que involucra un token llamado Docks. Como les decía, es el más sencillo puesto que simplemente hay que abrirlo y recibir los Docks de manera totalmente gratuita. El siguiente juego del cual vamos a hablar es el llamado GEMZ. Este también es un juego bastante sonado ya que se parece un poco a uno muy famoso que veremos más adelante. Aquí simplemente ingresan al bot y le dan en Play Now. Una vez que el bot ha cargado, tendremos la clásica barra de energía, por supuesto el dibujo o la imagen donde podremos dar tap para seguir acumulando. Y también tendremos la sección de amigos o referidos, también les dejaré el enlace en la descripción. La sección para minar, en la cual podemos comprar tarjetas. En esta sección podemos hacer el combo diario, lo cual es muy parecido a Hamster Combat del cual ya hemos hablado en el canal. Además de ello, tenemos la sección para ganar, con la cual podemos hacer cierta cantidad de actividades y nos darán cierta cantidad de puntos. Entre ellos podemos hacer un registro de héroe y muchas más actividades para ganar más monedas. Por supuesto, este juego también tiene las llamadas ligas y cada liga simplemente se diferencia por colores como pueden ver en pantalla. Siendo la 10 de color negro la última liga o la liga más avanzada. Por último, basta decir que este juego también tiene un sistema de equipos o de comunidades a los cuales se pueden unir simplemente haciendo clic en la que sea de su gusto. El siguiente juego del cual hablaremos es este llamado Wcoin. Y es realmente interesante, puesto que dice que es la primera aplicación descentralizada, basada en un modelo único, donde la comunidad decide en qué blockchain quiere que sea listado su token. Entre las blockchains que nos ofrecen, tenemos a Tone, Solana o Ethereum. Una vez que le damos a jugar, podemos ver algo realmente interesante y es que este juego está asociado con Troll Wallet, lo cual da por supuesto mucha fiabilidad al respecto. Cuando hayamos ingresado al juego, veremos la pantalla como se muestra en el video. Aquí tendremos la clásica imagen, en este caso de Wcoin, donde podremos dar tap para ir acumulando puntos. Abajo está la barra de energía y las típicas secciones a las que ya nos tienen acostumbrados. Siendo la primera, la sección donde podemos invitar personas, tendrán el enlace en la descripción. La segunda, la sección de tareas, donde podemos hacer distintas tareas para reclamar Wcoins. La tercera, y aquí esto es algo muy interesante y que me ha llamado realmente la atención porque es el único de los juegos que nos permite hacer staking. Para efectos del video, voy a hacer staking de los Wcoins que tengo. Dice que tienen un 20% de AR, y ahí puedo hacer staking por 3 días, por 7 días o hasta por 14 días. Por supuesto, a mayor días, mayor será el porcentaje que me da, así que elegiré el de 14 días. Y una vez que haya elegido la cantidad de días que quiero hacer staking en mis Wcoins, tendré el porcentaje de Wcoins que quiero poner en staking. Para este video, elegiré todos los Wcoins de los cuales dispongo y le daré continuar. Así que así de sencillo, podré poner mis Wcoins en staking. Me dan la información de la duración de días que he elegido y lo que ganaré por hacer es staking. Así que le doy a staking y así de fácil, ya tengo dos cantidades puestas en staking en este juego. Finalmente, la última sección dentro de este juego es la sección de los boosters. Aquí tenemos que nos dan la opción de recargar nuestra batería cada cierta cantidad de horas. Y también tenemos el dado. Una vez que utilicen el dado, podrán multiplicar sus ganancias dependiendo del número que les haya tocado. Igualmente tenemos un multiplicador, un cargador, un multitap y las otras opciones que ven en pantalla. El próximo juego del que vamos a hablar es este llamado SciBase. O si base, como ustedes quieran llamarlo. Y este es tan sencillo como darle a farmear cada 8 horas. Como pueden ver, en este caso está farmando automáticamente porque ya le ha dado así que dentro de 8 horas, o en este caso dentro de 7 horas con 11 minutos, podré darle clic nuevamente al botón para que siga farmando automáticamente. No está de más decir que también tenemos la sección de actividades que podemos realizar, la sección de boosters o potenciadores y la sección de referidos. Como siempre, les dejaré los enlaces en la descripción. Un tanto similar al anterior es este bot llamado Seed App. En el cual simplemente se hacen las cosas de una forma un tanto más automática. Como ven, tenemos un árbol. También tenemos algunas secciones. Está el registro diario. Está igualmente la sección donde podemos comprar huevos y ya les hablaré un poco más de esto. E igualmente están las misiones, los potenciadores, la casilla de referidos y la de inventario. Aquí es importante decir que cada ciertas horas aparecen unos gusanos en el árbol. Como ven en pantalla, yo ya reclamo algunos. De los cuales están los comunes, los no comunes, los raros y me parece que los otros se llaman especiales. Entonces, igualmente tenemos en el inventario la sección de huevos y de otros. Al respecto, cabe decir que entre más especiales el gusano, pues podremos cambiarlo por más cantidad de seeds o de semillas. Y que igualmente podremos conservarlo para que nos den futuros beneficios. Si bien el anterior juego da la idea de tratar un poco más con NFTs, el próximo juego vuelve nuevamente a ser muy parecido a Hamster Combat. Pero de entrada, nos dice que en tan solo 29 días habrá algo que podrá cambiarlo todo con respecto a este juego. Este juego es llamado YesCoin. Realmente da la idea de ser muy parecido a Hamster Combat o muy parecido al primer juego que apareció en Telegram llamado NotCoin, del cual también hemos hablado aquí en el canal. Por supuesto, tienen la clásica imagen en la cual pueden dar TAP para ganar YesCoins. Tienen la sección de equipos, la sección de ganancias donde pueden realizar distintas actividades para obtener YesCoin. La clásica sección de boosters. En este aspecto, realmente YesCoin no tiene mucho puesto que solo tiene dos boosters. El de multi-toach o multi-toque y el TAPBot que permite recoger YesCoins por nosotros. Y finalmente, la sección de referidos. Para ir finalizando con este video y antes de hablarles de la sorpresa, no podemos dejar por fuera a Hamster Combat, del cual ya se ha hablado bastante. Y como saben, pues tenemos un video en el cual explicamos un poco más sobre este juego. Y si aún no han visto el video, vayan a verlo ya mismo, ya que cada vez se está hablando más de este juego. Y dentro de poco tiempo se especula que lanzarán su AirDrop. Finalmente, como les había comentado, tenemos aquí la pequeña sorpresa de todos estos juegos de TAPB. Y es RollerTap. ¿Y por qué digo que es una pequeña sorpresa? Porque si bien es en interfaz muy parecido a los juegos que ya hemos visto, donde hay una imagen, podemos dar TAPB y podemos ganar monedas. La diferencia que tiene este RollerTap es que es el juego oficial de RollerCoin. Si no saben lo que es RollerCoin, en nuestras playlists tenemos un video explicando todo lo que deben saber sobre RollerCoin y sobre por qué este juego da bastante fiabilidad. Al respecto, tenemos por supuesto la sección de energía, la cual podemos recargar cada 4 horas, la sección de referidos, igualmente la sección de los boosters o potenciadores y adicional a lo anterior también la sección de compra de tarjetas. Al respecto, cabe decir que este juego va por niveles como pueden ver. Actualmente estoy en el nivel 2 de 10 y si les digo que es una sorpresa es porque realmente a los que han visto el video saben que RollerCoin es una empresa asiática que realmente paga por jugar. Pueden hacerlo gratis o pueden hacerlo invirtiendo como se habló en el video en su momento. Y el hecho o la posibilidad de tenerlo ahora en Telegram realmente hace que las cosas sean mucho más cómodas y que mucha más gente pueda acceder a la idea de ganar dinero simplemente por jugar un poco en su celular. Este es a grandes rasgos el resumen de los juegos más conocidos de Telegram. Por supuesto pueden encontrar muchísimos más, pero en resumen estos es de los que más se ha hablado últimamente. No sobra decir que tendrán todos los enlaces en la descripción y que si quieren más información sobre alguno en especial pueden dejarlo en los comentarios. No se olviden compartir, darle like y estar pendientes para más información. Esperamos que la información les haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao.